Pero claro, tú lo comentabas, Davor, también durante la jornada del día de ayer en el contexto que se está viviendo en tres regiones del país, producto de esta catástrofe de los incendios forestales, comenzó a implementarse la medida excepcional de toque de queda. En las zonas más afectadas son 28 comunas, en total correspondientes a los territorios de Ñuble, Bio Bio y la Araucanía, los que van a estar sujetos a esta medida excepcional. ¿Durante cuánto tiempo? Esto lo tendrán que determinar los jefes de la defensa nacional para cada uno de estos territorios. Eso sí, ayer durante la noche comenzó el despliegue, el movimiento por parte de personal del ejército, personal de la Armada también, acá en la región del Bio Bio, para justamente comenzar a llegar a todas las comunas en donde se va a implementar este toque de queda. Acá en la región del Bio Bio hubo un particular e importante despliegue en la comuna de Santa Juana, recordemos, es la más afectada. Hasta ahí llegó personal del ejército, en esta zona que es la que ha sido mayormente castigada por estos incendios forestales. Gran parte de su territorio, estamos hablando de más de 75.000 hectáreas que han sido arrasadas, han sido destruidas justamente por estos incendios forestales. Hasta ahí llegó el personal del ejército para comenzar entonces a desplegarse en este toque de queda que va a regir entre las 0 horas y las 5 de la mañana. Recordemos que para la región del Bio Bio, este toque de queda se va a implementar en las comunas de Arauco, con Tulmo en la provincia de Arauco, en Mulchén Nacimiento, en la provincia de Bio Bio, Tomé, Florida, Santa Juana, igual que en lo que corresponde al territorio de la provincia de Concepción. También en Purén, otra zona devastada, golpeada por esta tragedia, también comenzó el despliegue del personal del ejército. Recordar que esta es una medida que se los decía yo, es por un tiempo que van a determinar, en este caso los jefes de la defensa nacional, las personas que requieran salir en el horario en que va a estar vigente este toque de queda, necesitan un salvoconducto, tal como lo han recalcado las autoridades, que tiene que solicitarse a través de la comisaría virtual o bien a través de la comisaría más cercana. También hay excepciones. Una de las mayores dudas que existía es qué va a ocurrir en caso de que se deba evacuar a algún lugar o la gente necesite efectuar o iniciar un proceso de evacuación. En ese caso existe una excepción que ya está contemplada en la implementación de esta medida de toque de queda y que tiene que ver con que no se va a exigir, no se le puede solicitar en este caso a una persona o a un grupo o a una población que esté efectuando un proceso de evacuación a pesar de que esté vigente este toque de queda. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones respecto de esta medida que comenzó a implementarse justamente este día viernes en tres regiones de nuestro país. Siempre nos quedamos hasta tarde, porque reguardando, porque antes noche nosotros vivimos ahí en el Boqui, San Adrián, y andaba una persona en moto y andaba quemando. ¿Y qué le vamos a hacer nosotros igual? ¿Timos que reguardar lo poco y nada que nos queda? Bueno, inicialmente hemos hecho el máximo esfuerzo para desplegar todos los recursos que tenemos disponibles en los distintos puntos de la provincia, fundamentalmente en las cuatro comunas que están con el toque de queda. Es uno de nuestros principales intereses poder llegar a hacer presencia, sobre todo a aquellos vecinos de las comunas que se sienten en una condición más desprotegida debido a que algunos de ellos no tienen todavía energía eléctrica, no tienen agua y están en zonas que están bastante apartadas. Sí, ya les indicábamos las comunas que van a estar sujetas a este toque de queda acá en la región del Víoído. Señalar por último que en la región de Ñubles son las comunas de Quirigüe, Copquecura, Coelemu, Ningüe, Portesuelo, Rankil, Trehuaco y Quillón. Y en el caso de la Araucanía, Calvarino, Lautaro, en la provincia de Cautín, más toda la provincia de Mayeco, menos la comuna de Lonquimay. Son las que estarán las 28 que están sujetas a esta medida de toque de queda. Nosotros nos quedamos acá en el aeropuerto Carriel Sur.